Como parte del desarrollo deportivo para personas con discapacidad, 11 atletas queretanos estarán en la quinta edición de los Juegos Juveniles para Panamericanos 2023 en Bogotá, Colombia, en las disciplinas de golbol y paranatación del 2 al 12 de junio. En el equipo de paranatación participan América Maqueda, María Telles, Néstor Hernández, Nicol Tobar, Octavio Romero y Jimena González. En golbol fueron convocados Aldo Navarrete, Carlos Nieves, Dana Rodríguez, Ricardo Rodríguez y Sara Holguín. México acude con 84 participantes y compite en 7 disciplinas. ¡Deportes RTQ!